Diputados esperan que las investigaciones continúen en contra de los involucrados en las supuestas negociaciones con pandilleros para favorecerse en las elecciones de 2014. Esas reacciones surgen luego que la Fiscalía presentó un requerimiento en contra de siete personas, entre ellos exfuncionarios del FMLN y de Arena. La población está sorprendida de cómo ha actuado la clase política porque se ha negociado con el dolor y la sangre de las familias salvadoreñas y creo que es bueno que se esté investigando porque realmente no podemos seguir infringiendo la ley. El fiscal está dando muestras del trabajo que debe tener la Fiscalía, no solo contra el crimen organizado, sino también contra el crimen cometido por políticos. Hemos visto cómo se ha jugado con la sangre del pueblo salvadoreño y no tiene nada que ver con colores partidarios porque se ve que hay una pluralidad de exfuncionarios de diferentes colores partidarios involucrados en estos temas. También el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, habló sobre el avance que se tiene sobre la solicitud del Fiscal General de la República de antejuicio y desafuero del diputado Norman Quijano para iniciar un proceso penal en su contra. Ya esta semana recibe, se le ha enviado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la petición del fiscal. Dentro de esa petición va un dos y diez que van, digamos, con marchamos, va un sobre sellado que el pleno no lo conoce, yo no lo conozco. Esta comisión determinará si, digamos, hay razón de causa a poder obviamente crear la comisión especial. Norman Quijano junto a otras siete personas están siendo acusadas por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.